... Los asteroides potencialmente peligrosos vienen a representar unos objetos que son desde kilómetros de diámetro a cientos de metros de los cuales la mayoría de ellos hoy en día ya conocemos los que se acercan a la Tierra Sin embargo, de pocas decenas de metros son asteroides que por ser pequeños y también por haber sufrido colisiones a lo largo de su historia presentan tanto una reflectividad o unos albedos muy bajos y por tanto resultan más difíciles de ser descubiertos con los telescopios actuales y Cherryabings en particular sería un buen proxy de esos materiales que hoy en día necesitamos comprender si realmente queremos aprender a desviar asteroides potencialmente peligrosos Para poder saber lo que ocurriría en caso de que lanzáramos un proyectil o un asteroide lo que hacemos es, en nuestro caso coger las muestras que tenemos en la Tierra que son los meteoritos que han ido cayendo a lo largo de miles de años y hacer experimentos en el laboratorio en nuestro caso hemos hecho un experimento con una técnica que llamamos nanohinientación que consiste en utilizar una pequeña aguja que clavamos en un meteorito muy lentamente y según cómo reacciona el material del meteorito eso nos da una idea de hasta qué punto es duro o es elástico el meteorito y como este meteorito proviene del asteroide pues conociendo la información del meteorito podemos tener ideas de cómo es el asteroide y por tanto cómo reaccionaría a un impacto directo Uno de los retos más importantes del desvío de asteroides por el proyectil cinético es ver cuál es la respuesta del material frente al impacto en función de la cantidad de material que surja en oposición a la dirección de movimiento del proyectil tendremos mayor desvío o menor del asteroide y lo que aprendemos de estos estudios es ver en qué medida los materiales de estos asteroides son homogéneos o son heterogéneos en ese caso lo que hemos descubierto es que impactando los materiales que han sido menos chocados pues aprendemos mucho más el efecto de un impacto es mucho mayor y por tanto el desvío del objeto lo que ocurre es que en la parte oscura como son partes que al recibir un impacto se han fundido o se han comprimido y sus propiedades han cambiado perfecto de este choque entonces lo que ayuda a que un objeto se desvíe cuando recibe un impacto es el hecho de que se rompe y al romper se libera material que sale en la dirección opuesta a la del impacto entonces ese material que sale en la dirección opuesta impulsa al cuerpo principal hacia el otro lado la parte oscura es más dura entonces se fragmenta menos y al fragmentarse menos libera menos material que impulsa menos al cuerpo principal ah ah Gracias por ver el video.